La jurista Leticia Bonifaz Alonso fue investida con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Chiapas por su contribución y dar su vida a la defensa de los derechos humanos, a la promoción de la igualdad de género y al respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. En el acto, la Comiteca lanzó un llamado a la comunidad universitaria para ser partícipe de las acciones que nos competen en la vida pública del Estado y la Nación. A los estudiantes universitarios, a los profesores universitarios, no nos toca ser espectadores, nos toca ser actores porque somos privilegiados en el sentido que tenemos mucho más formación que el resto de las personas y por eso hay un llamado a estar siempre, no solo en el plano de observar qué pasa, sino de ver cómo podemos decidir y cambiar la realidad. El rector Carlos Natarén Nandayapa reconoció la amplia trayectoria de la condecorada, motivo por el cual la UNACH, en el marco de los festejos por sus 50 años, decidió investirla con el Honoris Causa. La trayectoria de la doctora Bonifaz Alonso es un ejemplo del compromiso y de la entrega a causas que son vitales, vitales para construir, para impulsar una sociedad más justa y equitativa. En esta universidad, las universitarias y los universitarios compartimos lo que acaba de decir la doctora Bonifaz. Ser universitario es un privilegio, pero en esta tierra es una gran responsabilidad. Bonifaz Alonso dedicó el Honoris a la UNACH, el Estado que la vio nacer, y al país, además de las personas que la acompañaron, a su familia y sus estudiantes. Agradezco de nuevo a quienes decidieron otorgarme este reconocimiento. Agradezco de nuevo a mi familia, a mis amigos, a mis amigas, y a todos los estudiantes que recibieron con agrado esta convocatoria. Muchísimas gracias y estaré siempre al servicio de esta universidad, al servicio de Chiapas y al servicio de Dios. Natalén Nantayapa agradeció su labor en el derecho y la docencia, que la ha llevado a obtener la medalla al mérito Fray Bartolomé de las Casas. Además de ser voz en el Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, también ha sido relatoria especial en países como Bolivia y Costa Rica, donde ha mostrado su capacidad para entrelazar los conceptos de justicia, equidad y derechos humanos, por lo cual la ha sido considerada una de las juristas más influyentes. Y este reconocimiento que hoy le otorgamos es un reflejo del impacto incuestionable que ha tenido su trabajo, su trayectoria como universitaria, no solo en Chiapas, sino a nivel nacional e internacional. Desde la Administración Pública también, como académica, en territorio extranjero, avanzando en los laberintos que lleva el ejercicio del poder, ha llevado la luz de la conciencia jurídica. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.